Hola amigos, les habla Placio Domingo. Este sábado acompáñenme al cine a ver Eficenia en Tauride directamente desde el Metropolitan Opera House. La función es la próxima del Metropolitan de la serie The Met Life in HD, alta definición, la serie de óperas transmitidas en directo a los cines. Yo interpreto el rol de Orestes. Les invito a todos a visitar sus cines locales el sábado para experimentar esta emocionante función transmitida directamente del Metropolitan Opera House. Ahí nos vemos.